Bueno, vamos a continuar hablando de la semana de mayo, de los sucesos de la semana de mayo. Hoy nos toca conversar acerca de lo ocurrido el lunes 21 de mayo de 1810. Para eso te voy a contar a qué nos referimos cuando decimos Cabildo. El Cabildo era un lugar similar al que es actualmente la municipalidad, ¿sí? Por allí pasaban todas las problemáticas de los vecinos, lo legislativo, lo judicial, los problemas incluso del ejército y demás. Ese lunes 21 de mayo el Cabildo comenzó a sesionar a las 9 de la mañana como lo hacía todos los días. Sin embargo, a poco de iniciar la sesión tuvo que interrumpirla porque afuera en la Plaza de la Victoria había gritos, corridas y gente reclamando al Cabildo que terminara la función del Virrey Cisneros, ¿sí? La Plaza de la Victoria estaba llena de personas, personas que además de sus gritos y su enojo y su manifestación tenían además armamento, estaban armados y para Cisneros ya era toda una amenaza contra su persona y contra su cargo. Al frente de esta gente se encontraban French y Beruti, que eran miembros de algo llamado Legión Infernal. Los infernales, como le decían, estaban alzando desde hacía tiempo y se encampó sus voces en contra del Virrey Cisneros y de las autoridades españolas. En ese momento, Cornelio Saavedra era el jefe del regimiento de Patricios. Manifestó a todos los convocados en la Plaza de la Victoria que él haría llamar a Cabildo Abierto, que garantizaría la seguridad y así concluyó esta jornada con varias corridas, pero con la promesa del Cabildo Abierto para el 22 de mayo. ¡Suscríbete al canal!